Hola que tal, nosotros somos sus amigos, los de la R Esta vez les traemos otra canción, se llama Andan Hablando, algo nuevo de Oscar Cortés A les encargamos que se suscriban y que le den like a este video Y es así Ya andan hablando, muy mal de mi Me están criticando, por como me despide Yo ando un bocado, no los quiero ni oír No me importa lo que la gente piense de mí Seguimos fabricando, buenos pa' construir Muchos perros ladrando, eso me hace re El gorro de la cuadra, quiere sobresalir Hoy pronto todo mundo va a escuchar sobre mí Si ya están invitando, buenos para elegir Sé que me están guachando, lo puedo presidir Es que vamos con todo, lo vuelvo a repetir Aquí traigo los sacos y los voy a repartir En verdad yo no canto, que me ponga a rapear Yo ando tatuado, que me miro muy mal Que parezco malandro, no los vaya a robar Como hay gente corriente, solo les gusta juzgar Sé quedarme callado Sé quedarme callado, y también cuando hablar Aunque sea reservado, respondo a la llena Aquí traigo la corta, lista para tronar Aquí nada imprimida, se los puedo asegurar Corridos callejeros, los voy a hacer sonar No olviden mis palabras, lo voy a demostrar Muy pronto en sus estereos, esto van a sonar Les dejo los sacos a ver cuáles va a quedar Ahí quedó rosa, esperamos que sea de su completo agrado Ahí para que le den like si les gusta Y comenten que les pareció este en este video Saludos